Estoy grabando grabando 1,2,3 y a ver si ya se falta alguna literaria entonces que bien se ve la voz desde atras la tecnica ayayayay santero te aseguro a ti que el que ver video este va a mirar la joder y le va a encontrar tres caras no puedo ver el puerto serie tranquilo hay que cambiar en el puerto serie darle un vistazo al técnico de la nota que le queda en la jeta este es el futuro ingeniero del proyecto que vamos a hacer aqui para salir de la pobreza falta que hace te imaginas dentro de un añito nosotros estamos ganando 50 mil o 60 mil al año por eso no me entiende no me entiende no se vea la gente esta sentado no me entiende no me entiende el software esta en desarrollo duelo no me entiende ese es el que va a apagar bien bien tan desarrollo como lo leo ahora se como los fabricantes no te mirando ya te toca aguantar el teléfono ya ya cuando el tipo esta en modo control de computadora tu tienes el control por acá que hace el tipo hablar por puerto serie con el tipo y le dice hazme esto y el tipo muestre aqui lo sample por ejemplo ahí te ha puesto un filtro de 500 kilo ciclos de 455 le dice frecuencia de inicio 0.4 que es 400 kilociclos frecuencia de parada 0.5 y entonces esta es la cantidad de muestras que vas a hacer en todo ese muestreo vamos a subir un poquito vamos a ponerle 1000 y le dice arranca el tipo manda para allá resetea para que no haya nada y viene aquí te muestra la escala esto tiene auto escala y todo entonces ese mismo grafico que tu viste ahí lo estas viendo ahí pero mucho mejor pero mucho mas mejor todavía con mucha mas definición entendiste a este le puedes tirar una foto lo puedes guardar etc. etc. incluso imagínate que tu estas ajustando un circuito que es sintonizable tipo una fallida esa que tu le metes de tornillo tu ya que tu dices esta es la que yo quiero y le dices al tipo calíbrame una referencia el tipo guarda ese gráfico y tu le dices enciéndome la referencia y a partir de ese momento el tipo te da la diferencia entre este y el otro osea para saber si subió si bajó si empeoró si mejoró el tipo te da la entonces eso lo vas haciendo en vivo exacto eso lo vas haciendo en vivo yo estoy aquí en el modo de mucha resolución pero yo le puedo decir al tipo si me interesa que sea más rápido le digo al tipo baja 500 samples el tipo resetea y ahora arranca de nuevo reseteo y viene que para cuando tu estas ajustando este es más importante osea llegar al punto de que ya ajusto ahora voy a darle calidad le subo el sampling me pego más cerquita para que me lo haga más rápido y entonces empiezo a ajustar al detallito es un filtro 455 aproximadamente 20 kilogramos ajá no se viene la parte linda mira menos 3 megahertz tu llegas y dices click y el tipo te pone un marker aquí y llegas aquí y le dice click y te pone otro marcador te dice la diferencia el encho de banda aquí son 19 dB a menos 3 ajá 19 kilogramos kilociclos a menos 3 dB que pasa que esto tiene el rango reducido el rango útil de esto son 6-7 dB que es la es lo jodido del tipo que con la pastillita esta ya tengo voy a tener 60 dB ancho que ya es un rango considerable ¿me entiendes? con esto se puede saber si un balloon me sirve aquí que no hay toroide que tu no sabes que toroide coges pues tu coges el toroide lo haces le pones una carga le pones el tipo este y le dices a ver hasta donde llega el balloon eso y el tipo hace uy y te dice este balloon sirve hasta aquí un paso abajo para la salida de un radio un filtro me estoy metiendo a la televisión mira este planito que tu lo pusiste y el tipo te hace wow no espérate te voy a ajustar un poquito más para aquí y lo ajustaste esto para cacharrero es una tranca e incluso se está desarrollando un es decir otra opción que cuando el tipo te escanea de 0 a 100 y te da el número de la abuelita de todos los que van a salir esa semana ajá con centenitos jajaja 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 estoy esperando la explicación por favor jajaja 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 muy bien el proyecto ese hay una pila de tipos que han dicho mierda aquí lo que lo han dicho con seriedad así como yo ajá y la gente se la cree y la gente se la cree con champán fue chamaco eso lo tiene bueno ¿Qué capacidad de vídeo aguanta Youtube en Isa? es por tiempo solo tu quieres